Acuérdate de mi herida, acuérdate de mi Ahora que armá la duda que no lo encuentro a quejen Acuérdate de mi herida, acuérdate de mi herida, acuérdate de mi herida, acuérdate de mi herida, acuérdate de mi Bañada con mis lágrimas, tu fuente encantadora Tus ojos son los celos, mi caro está hacia mí Ahí cortamos como hemos quedado